La Fiscalía General de la República confirmó hoy la existencia de un segundo tirador que participó en el asesinato del candidato presidencial del PRI en 1994, Luis Donaldio Colosio Murrieta. Este hecho aconteció el 23 de marzo de 1994, de manera que estamos a dos meses prácticamente de que se cumplan tres décadas de ese atentado que costó la vida del entonces candidato presidencial Luis Donaldio Colosio Murrieta, a quien Ernesto Seillo sustituyó en esa candidatura. Y bueno, ya desde las primeras investigaciones se había hablado de un segundo tirador cuando el primer fiscal del caso, Miguel Montes, habló inicialmente de una acción concertada de un grupo que atentó contra la vida de Colosio. Después este mismo fiscal, cuando terminó el caso, dijo que había sido un asesino solitario. El segundo fiscal sí habló de un segundo tirador, pero el segundo tirador fue Otón Cortés, quien con el paso de los años salió libre porque no se acreditó. Pero hoy, hoy, la Fiscalía General de la República dice que este segundo tirador está relacionado con el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos, acusado de narcotráfico, Alejandro. Así es. Bueno, está diciendo en este comunicado que se da a conocer, como dice Álvaro hace unos minutos, la Fiscalía dice, sobre el caso del segundo tirador en el homicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, hace 20 días el juez quinto de Distrito de Procesos Penales Federales, Jesús Alberto Chávez Hernández, actuó con evidente parcialidad, quebrantando los principios obligatorios de valoración y análisis del gran acervo de pruebas presentado por la Fiscalía que implican a Jorge Antonio S., agente del Cisen, asignado a cubrir al candidato presidencial y quien fue liberado en aquellos momentos en un evidente encubrimiento delictivo en el que, y aquí viene esto que es importante, en el que estuvo vinculado directamente Genaro G., quien era subdirector operativo en el propio Cisen y fue quien lo rescató de Tijuana. Genaro G., Genaro García Luna. Genaro García Luna, efectivamente, en este comunicado de la Fiscalía General de la República se establece lo siguiente, las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República en contra de Jorge Antonio S. muestran su presencia en el lugar del homicidio, en el mismo momento del crimen, cuando hubo una diferencia de segundos entre ambos disparos. Todas las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la República y, en especial, las de análisis de sangre muestran que en la ropa de dicho acusado se encontró el tipo de sangre de la víctima. Las pruebas de rodizonato señalan que el acusado, en ese lapso, disparó un arma y ninguna de las pruebas de descargo lo han podido favorecer. Un gran número de testimoniales señalan al acusado en el lugar de los hechos al momento de los disparos del cual huyó y niegan que él haya ayudado a transportar a la víctima. Agrega la Fiscalía en este comunicado un buen número de testimoniales también ratifican su detención cuando traía la ropa manchada con sangre de la víctima, mientras que también se encuentra debidamente probado que el Cisen de la Secretaría de Gobernación mandó al acusado para que estuviera en el lugar de los hechos para después encubrirlo y sacarlo de Tijuana de manera urgente y subrepticia. La Fiscalía precisó que el video que da testimonio del primer disparo únicamente muestra la ubicación del primer tirador y no hacia el segundo, quien se hallaba en un ángulo totalmente distinto, razón por la que también no podía observarse al sujeto. En ese sentido, afirmó que no existe ningún video dirigido hacia el área donde estaba el segundo tirador, motivo por el cual esa prueba no puede favorecer al acusado. También la Fiscalía dice que a pesar de todos los obstáculos para procurar justicia, irá al procedimiento de apelación, como lo ha hecho en todos los casos en los que ha sido necesario, ya que esta institución confía, dice el comunicado, en que el Poder Judicial de la Federación actuará con estricto apego a derecho en consideración de la trascendencia de un delito de tan alta gravedad como el que se cometió en contra de la vida del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. Estamos ante un hecho inusitado, digo inusitado porque yo no recuerdo Alejandro, yo no registro que en las investigaciones diversas que se realizaron del asesinato de Luis Donaldo Colosio desde el 23 de marzo de 1994 haya sido citado siquiera el nombre de Genaro García Luna. Yo recuerdo naturalmente el nombre de este agente del CISEN asignado a la vigilancia de Luis Donaldo Colosio en su visita a Lomas Taurinas en Tijuana y a mí me llama la atención que en su comunicado la Fiscalía General de la República llame Jorge Antonio S. Evidentemente se refiere a Sánchez Ortega pero es su nombre es Jorge Jorge Antonio Sánchez Ortega es este personaje Jorge Antonio Sánchez Ortega pero yo recuerdo desde 1994 que se le hacía llamar José Antonio Sánchez Ortega en lugar de Jorge José Antonio Sánchez Ortega y claro que desde el momento mismo en que ocurrió el atentado desde ese mismo momento se tuvo conocimiento de que había sido detenido además de Aburto que fue en ese mismo momento inmovilizado y sometido con el arma que utilizó para disparar contra Colosio después de que fue capturado Aburto también agentes de la policía estatal detuvieron a otro sujeto que iba corriendo y que traía la chamarra manchada de sangre lo detuvieron y lo llevaron detenido a la fiscalía a la entonces procuraduría de justicia de baja california le practicaron examen de radisonato de sodio que es la prueba para comprobar si disparó una persona el arma de fuego y esta persona Sánchez Ortega dio positivo y dio positivo también al el tipo de sangre que traía al la sangre de Luis Donaldo Colosio todo eso en aquel momento Alejandro estoy hablando de los meses que siguieron a al 23 de marzo de 1994 estamos viendo justamente el documento que acredita que dio positivo que había disparado un arma de fuego pero yo recuerdo que fue liberado Alejandro nunca fue debidamente explicado así es el motivo por el cual se le liberó se le liberó bueno en su momento lo que dijo la comisión especial del caso Colosio es que no había encontrado había encontrado creíble la versión de este personaje aun cuando se contradice el mismo uno el personaje traía sangre y es la razón por la que lo ubican y lo detienen la gente ve que hay un hombre corriendo que se está yendo de la escena van por él o sea lo detienen y lo llevan a las oficinas creo que es de la fiscalía estatal Álvaro no recuerdo a la fiscalía estatal fueron agentes de la de la procuraduría estatal los que lo detienen él dice Álvaro que él trae sangre porque uno de los que andaban cargando a Luis Donaldo Colosio lo mancha cuando él se acerca a ayudar por eso es verdad es correcto por eso es que lo que dice lo que dice la fiscalía ahora es que no existe no existe ninguna evidencia y había muchas fotos y videos de que este señor agente probado del CISEN hubiera ayudado a cargar el cuerpo como para haberse manchado hubiera ayudado a cargar a Luis Donaldo Colosio en realidad estaba con vida todavía como para que se hubiera manchado como él lo aseguraba es lo primero lo segundo este mismo señor afirma en sus primeras declaraciones que la asignatura que tenía para la cobertura de Colosio de Luis Donaldo Colosio no incluía que él tuviera arma de cargo o sea el personaje de afirmó en su momento que no traía un arma en el evento de Luis Donaldo Colosio pero cuando le hacen la prueba del radisonato cuando le le hacen la prueba que su nombre es en realidad la de la Harrison Gilroy que también se conoce como la de radisonato de sodio lo hallan positivo entonces no hay congruencia cuando él argumenta que intentó ayudar para cargar no hay ninguna evidencia de que él hubiera ayudado uno dos él afirma que no tiene en sus manos que no tiene más bien con él no porta su arma de cargo entonces porque sale positivo cuando se hace la prueba eso es lo que alega la fiscalía ahora mismo Álvaro y no solamente eso es muy enfática la fiscalía general de la república cuando señala que específicamente se trata de Genaro García Luna Genaro N le pone como lo obliga la ley a la fiscalía general de la república pero dice que la la extracción o la liberación el traslado de Sánchez Ortega de no sólo la procuraduría de justicia de Tijuana sino de Tijuana a la ciudad de México es por orden de Genaro García Luna quien en aquel momento era subdirector operativo del centro de investigación y seguridad nacional el CISEN el órgano de inteligencia del estado mexicano creado pues a raíz de la desaparición de la dirección federal de seguridad en 1984 y es con Ernesto es con Carlos Salinas cuando se crea el CISEN y Genaro García Luna era subdirector operativo del CISEN estamos hablando de 1994 ya prácticamente seis años después de que se formó el CISEN creado por el general Carrillo Olea siempre se ha hablado de ha existido el debate entre sobre el segundo tirador el segundo tirador se ha tratado de comprobar durante todo este tiempo se ha tratado de las autoridades distintas al mismo tiempo que se ha tratado de salvar a este segundo tirador atribuyéndole el disparo a Aburto Álvaro los dos disparos el segundo disparo también atribuyéndoselo a Aburto entonces de ese segundo tirador la manera de salvarlo ha sido de distintas maneras pero la más contundente ha sido en la que se ha basado la autoridad por años ha sido que Aburto narra en algún momento en alguna pericial él narra que después de dar el disparo a Luis Donaldo Colosio Luis Donaldo Colosio da una vuelta una vuelta que no tiene sentido es decir recibe un disparo luego el disparo lo habría llevado a darse una vuelta completa un giro de 180 grados que es virtualmente imposible que no sale cuando alguien lo trata de hacer porque además el arma con la que dispara pues no se trata tendría que haber sido un cañón con el que le dispara para que hubiera forzado que el cuerpo se girara entonces para justificar que nunca hubo un segundo tirador sino que los dos disparos fueron de Aburto lo que se hizo fue la tesis del giro del cuerpo de Luis Donaldo Colosio que dice ahora entonces la nueva esta nueva posición de la Fiscalía General de la República que es lo que plantea plantea que ese giro nunca se dio y que hubo un segundo tirador que disparó desde otra posición desde donde las cámaras no logran captar captarlo al 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 segundo tirador a este segundo tirador Sánchez Ortega es correcto lo que lo que dice es que fíjate dice el video que da testimonio del primer disparo únicamente muestra la ubicación del primer tirador y no hacia el segundo quien se halla en un ángulo totalmente distinto razón por la que también no podía observarse al sujeto en ese mismo sentido afirmó que no existe ningún video dirigido hacia el área donde estaba el segundo tirador motivo por el cual esa prueba no favorece al acusado es decir la el hecho de que no esté registrado en video no lo absuelve lo que dice la fiscalía sino al contrario simplemente pues no está registrado entonces perfectamente se puede desarrollar una tesis que pueda vincularlo con el segundo disparo y luego dice en otras partes un buen número de testimoniales también ratifican la detención cuando trae la ropa manchada que lo que explicaba Álvaro hace un momento mientras que también se encuentra debidamente probado que era miembro del CISEN y que después de eso lo sacaron de manera urgente y subrepticia de Tijuana ahí entra el segundo elemento el primero elemento es de la fiscalía el día de hoy sobre el caso Colosio es que si hubo un segundo tirador que es el autor del segundo disparo que tiene el cuerpo de Luis Donaldo Colosio pero el segundo elemento es que el encargado de ir por él es un viejo conocido de todos nosotros y es Genaro García Luna si es insisto la primera ocasión que yo registro que se menciona a Genaro García Luna si la identidad de Sánchez Ortega el involucramiento se produjo el mismo 23 de marzo pero fue dejado en libertad y siempre se preguntó siempre se tuvo una duda porque lo dejaron ir si tenía acreditado que había disparado y que estaba manchado de sangre a pesar de que el mismo declara que no traía arma de cargo no traía arma y pasaron los años cuál fue la primer el primer resultado de la investigación a cargo de un fiscal que designó Carlos Salinas Miguel Montes Miguel Montes en un principio dijo que se trató de una acción concertada Miguel Montes era ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guanajuatense por cierto lo conocí de vista hace unos años estuvo presente en la presentación de mi libro El Yunque La Autoderecha del Poder hace 20 años y esto ocurrió hace 30 y en aquella ocasión Miguel Montes como fiscal especial dijo que se trató de una acción concertada en contra de Luis Donaldo Colosio pero después él mismo se echa para atrás Alejandro y dice que se trata de un asesino solitario la propia viuda de Colosio en aquel vivía todavía en aquel momento Ana Laura Riojas descre del informe de Miguel Montes y Miguel Montes renuncia entra un nuevo fiscal y ese nuevo fiscal habla de un segundo tirador bueno el segundo fiscal es Chapa Besanilla Chapa Besanilla es el segundo fiscal es el segundo o es el tercero porque el hermano ah no es cierto perdón es el segundo Miguel Montes concluye la investigación todavía en el gobierno de Carlos Salinas y cuando entra Cedillo y designa procurador general de la república al panista Antonio Lozano Gracia Antonio Lozano Gracia designa a Chapa Besanilla Pablo Chapa Besanilla su procurador especial para el caso Colosio y para el caso Ruiz Macié y en el caso de Colosio dice que pues fue un asesino solitario no fue el segundo tirador pero no este segundo tirador no identificado como Sánchez Ortega Alejandro fue Otón es correcto ahí involucran a Otón pero salvan involucran a Otón y salvan a este nuevo elemento que está incorporando Sánchez Ortega que es o sea que están reincorporando a la a la investigación a Sánchez Ortega porque dice la fiscalía ahora dice no ese es y quien lo rescató del lugar de la escena es Gennaro García Luna si Otón Cortés Velázquez fue pues era un un chofer ahí de priistas y a él Chapa Besanilla se va contra él y dice a ver hay testigos que lo identificaron como el segundo tirador y Otón Cortés es encerrado en Almoloya acusado de haber también disparado en contra de Colosio en complicidad con otro grupo de priistas en aquel momento entre los que se encontraban híjole Vicente y Rodolfo Mayoral padre e hijo Tranquilino Sánchez Venegas Tranquilino Sánchez Venegas un grupo de personas que efectivamente estuvieron presentes en entorno de Colosio y que habían todos ellos declarado primero ante el fiscal especial Miguel Montes y luego pues no fueron acusados de nada pero ya con Antonio Lozano Gracia y con Chapa Besanilla pues jalaron parejo sabes quién era el el jefe de prensa de de Antonio Lozano Gracia en la PGR pues sí era este el cuñado de Felipe Calderón hermano Margarita Zavala hermano de Margarita Zavala yo siempre lo recuerdo a él en aquella conferencia no sé si estuviste tú porque él es el que agarra las dos imágenes del subcomandante Marcos cuando lo identifican el 9 de febrero de 1995 él está ahí sí él presenta yo me acuerdo mucho porque yo estaba ahí en la en la conferencia en la fiscalía que estaba en la calle de Violeta esquina paseo de la reforma es correcto ahí sobre paseo de la reforma pero que tenían un auditorio en la parte de abajo grandototote para esa conferencia se llenaban es que era estamos hablando de prácticamente un año después de un año después de cometido el asesinato de Colosio Alejandro luego después se fueron liberando algunas de las declaraciones en un principio supuestamente Mario Aburto vinculaba al ZLN se había dicho que había estado en Chiapas este circuló la versión de que había entrenado había tomado cursos fue cuando salió lo del que le llamaban el caballero águila este no sé qué y luego hay una siguiente declaración de él donde él se desvincula de todo eso que había dicho porque relacionaba hasta con partidos políticos y con un grupo no sé qué que es lo que él alega que le estuvieron pidiendo que declarara y luego después dice que esas declaraciones pues se las sacaron bajo tortura en los primeros momentos antes de que lo sacaran de la fiscalía según su propia narración en un colchón te acordarás de eso que lo que lo sacan de la fiscalía él narra cómo fue que lo sacaron de la fiscalía envuelto en un colchón eso es lo que lo que él cuenta y todavía pues el tema pues el tema de la participación en el interrogatorio de de Malio Fabio Beltrones como enviado presidencial enviado de Carlos Salinas a Tijuana y al participante también del interrogatorio junto con el entonces procurador general de la república que era Diego Valadez hoy renombrado este jurista de la oposición bueno con Chapa Besanilla cuyo jefe era Antonio Lozano Gracia en el gobierno de Ernesto Zedillo al final vuelve a la oposición inicial asesino solitario porque se les cae es correcto el caso a Antonio Lozano Gracia y salen de la PGR tanto Chapa Besanilla como Antonio Lozano Gracia y como el cuñado de Felipe Calderón Juan Ignacio Zavala y llega un nuevo procurador un nuevo fiscal especial que es Luis Raúl González Pérez y este nuevo fiscal especial cuarto es el tercero el tercero el tercero es el tercero entra en 1996 pues después de que es echado Antonio Lozano Gracia y pues al final dice que se descartó la tesis de la acción concertada porque la evidencia es equivocada o está desvirtuada ya que jurídicamente se trata de una acción de interpretación equívoca o susceptible de tener diversas apreciaciones o significados también por primera vez se le tomó la declaración a Carlos Salinas viajó a Dublín donde vivía en aquel entonces Salinas pero al final de cuentas el asunto se murió solamente se quedó en la cárcel Mario Aburto con Fox el asunto se murió con Calderón no hubo nada con Peña Nieto menos y hasta ahora Alejandro está tan manoseado el asunto que bueno ahora se introduce a Genaro García Luna mano derecha de Felipe Calderón todopoderoso secretario de seguridad pública que era subdirector del CISEN hace exactamente en 30 años cuando el asesinato de Colosio y es el que saca de manera acelerada y subrepticia a Sánchez Ortega su compañero del CISEN de la Procuraduría del Estado y de Tijuana y se lo trae a la Ciudad de México donde jamás volvió a ser molestado en su libro García Luna el señor de la muerte Paco Cruz nuestro querido compañero colega y amigo Francisco Cruz Jiménez detalla como García Luna en efecto entra al CISEN desde tiempos de Carlos Salinas de Gortari es exactamente en ese momento cuando entra él él dice en algún momento dice el CISEN fue creado el 13 de febrero de 1989 por el presidente Carlos Salinas de Gortari para borrar en papel la historia negra y descomposición de la Dirección de Investigación y Seguridad Nacional dicen la cual había sustituido a la no menos siniestra Dirección Federal de Seguridad los nuevos comienzos para la investigación policial México fueron también nuevos comienzos para el joven Genaro García Luna que dejó atrás su pasado de simple soplón de calle en aras de convertirse en un agente del Estado a diferencia de muchos de sus compañeros García Luna resultó ser un agente audaz sin escrúpulos metódico frío obsesionado con el estudio de la inteligencia y sus ramas dentro del subcomité para la prevención del tráfico de armas explosivos y municiones de la unidad especializada de investigación de terrorismo acopio de armas y de la unidad especializada en investigación de delitos en materia de secuestros llegaba al CISEN con su experiencia callejera con el bagaje que adquirió al servicio de los agentes de la división para la prevención de la delincuencia o servicio secreto con la disciplina e intelectualidad que le exigía su formación universitaria y bueno ahí va narrando cómo empieza a crecer dentro de la dirección federal de seguridad y cómo se rosa con algunos de los principales comandantes federales con el más negro historial porque le tocan todavía Miguel Nazararo Guillermo González Calderón y el mismo Rafael Aguilar Guajardo los dos estos dos últimos vinculados al cártel de Juárez que en su momento era el cártel fuerte estaba Amado Carrillo al frente y entre otros José Antonio Zorrilla Pérez Arturo Durazo bueno Rafael Chao López en fin y luego ya va contando él cómo cómo va creciendo dentro de la del CISEN pero aún así Álvaro fíjate dentro de quienes dentro de los que de quienes han investigado al dentro de quienes han investigado el caso Colosio no hay quien haya vinculado a Genaro García Luna quienes han investigado el caso Colosio y quienes por su lado han investigado a sí mismo a García Luna no hay una vinculación directa con el caso con el caso Colosio lo digo hay dos menciones en el libro de Paco Cruz como referencias históricas pero no no hay ninguna vinculación con el caso en todo caso disculpe usted la cacofonía pero en todo caso es la primera ocasión en que se menciona que tenía un cargo y que fue el Genaro García Luna quien fue por uno de los por este que ahora es el inculpado el señalado como el segundo tirador y lo rescató de Tijuana y se lo trajo a la Ciudad de México pero no hay ni entre los que han estudiado a García Luna ni entre los que han estudiado el caso Colosio una referencia como antecedente por eso te decía yo al principio yo no registro eh y una mención porque digo hace hace 30 años pues por la propia actividad informativa eh no solamente propia sino de los compañeros de diferentes medios que profundizaron en las investigaciones no había yo encontrado no había yo registrado un un involucramiento eh o una mención menos un involucramiento de Genaro García Luna como ahora la Fiscalía General de la República eh establece y establece a partir a partir de que un juez niega la orden de aprehensión contra Sánchez Ortega ahí es en ese contexto en el que aparece el nombre de Genaro García Luna entonces si es un dato relevante y en un caso en el que la viuda por ejemplo que falleció pues muy eh próximo al asesinato de su esposo caray ella falleció en noviembre del propio 1994 y él nunca creyó en la hipótesis del asesino solitario dijo a casi cuatro meses de distancia y ante el cariz que ha tomado la reciente suceso relacionados con el atentado considero que será muy difícil saber la verdad en breve sobre la muerte de mi marido eso lo dijo en julio de 1994 durante los meses siguientes ella eh pues vio deteriorada su salud tenía cáncer y en noviembre perdió la vida internada en el hospital ABC pero otros tantos Alejandro el propio padre de Luis Donaldo Colosio Murrieta que falleció en 2010 que fue senador del PRI él tampoco creyó nunca sobre pues la las hipótesis que hasta entonces se habían manejado él reclamó siempre justicia como padre de una víctima y murió sin que se haya reabierto el caso después de que concedillo se le echó cerrojazo más específicamente con Fox Fox no movió nada de hecho Fox fue a través de su entonces vocero Rubén Aguilar Valenzuela que dijo en marzo de 2006 el caso Colosio está jurídicamente cerrado ya no pasó nada no y si está implicado Genaro García Luna menos iba a abrir con Calderón ahora la la lectura Álvaro porque siempre hay un correlato político en en algo tan poderoso como lo que acaba de de anunciar la fiscalía eh yo no la tengo tan tan clara sobre todo porque o sea hablar del segundo de un segundo tirador y tratar de tirar la versión del asesino solitario habla inmediatamente de un complot claro o sea la diferencia no es menor el asesino solitario para que usted lo tenga lo visualice es un individuo que llega un día loco agarra este le dispara a alguien porque tiene la posibilidad porque tiene un arma ahí porque ha estado fantaseando con hacerlo y un momento va y lo hace digamos que esa sería una tesis no la al incluir a la posibilidad de este segundo tirador de un segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta inmediatamente se convierte una investigación de un solo individuo basada en un solo individuo en una investigación sobre un complot es decir al haber dos tiradores inmediatamente tuvo que haber una estructura detrás para asesinar a Luis Donaldo Colosio y entonces lleva más hacia arriba necesariamente tiene que llevar hacia más personajes y luego la tesis de un complot siempre va a ir se trataba de un candidato presidencial que dicen algunos que estaba rompiendo con Salinas yo honestamente no he tenido una sola evidencia creíble que pudiera decirme que estaba rompiendo tal cual con Salinas o sea el que rompió con Salinas fue Cedillo o sea eso lo tenemos muy claro y le significó mandar al hermano a la cárcel y al otro lo mandó al exilio incluso Salinas fue una huelga de hambre usted recuerda todo eso si no lo recuerda pues ahí está la evidencia de esa ruptura pero no hay una evidencia de ruptura si hay la posibilidad pues de que haya un ajuste de cuentas entre ellos mismos al final son mafiosos hombre es el PRI se trata de poder claro o sea son grupos mafias que controlan que controlaban este país a usted no tenga duda que si se le antojó y lo vieron viable mandaron matar ahora el tema es quien lo mandó matar desde que aconteció justamente el asesinato en Tijuana el 23 de marzo por supuesto que las miradas de un sector se posaron en Carlos Salinas pero también en Manuel Camacho no hay que olvidar el contexto Carlos Salinas toma la decisión de que sea Colosio en noviembre de 1993 ante una abierta inconformidad evidente inconformidad de Manuel Camacho cuyo mano derecha era Marcelo Ebrard y nombra sin embargo Salinas a Camacho canciller y en esa se está cuando sobreviene la levantamiento armado en Chiapas y ya pero antes de eso la campaña los preparativos de la campaña de Colosio son insulsos irrelevantes irrelevantes pero se da levantamiento armado apenas un mes y medio después del dedazo de Salinas a favor de Colosio y entonces por supuesto que el arranque de campaña de Colosio se ve ensombrecido por la irrupción del EZLN en Chiapas y cuando comienzan los combates Manuel Camacho se ofrece a ser el comisionado para la paz con el EZLN sin recibir ningún ingreso y va a Chiapas Salinas accede ahí comienzan los diálogos y entonces la percepción que se genera no solamente percepción popular sino en el equipo de Colosio es que Salinas de manera perversa está dejando que Manuel Camacho se mueva para eventualmente sustituir a Colosio por Camacho tan es así que bueno cuando Manuel Camacho va a la funeraria de Galloso Félix Cuevas donde está velándose a Colosio la pues la gente le reclama le grita muy gana le grita y casi se le va a los golpes correcto ahí sale ella él corriendo digo los que estábamos ahí también curioso hayamos coincidido no nos conocíamos por ahí hace 30 años ahí estábamos ahí estábamos entonces este después ya se habían reunido Camacho y él sí 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 unos días antes mira como unos días antes se reunió Andrés Manuel López Obrador con Colosio sí 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 claro ya había mira y también también eso reblandece la tesis de la ruptura de Colosio este que había con Salinas con Salinas y luego dicen he escuchado que alguien dice no es que ese discurso del monumento a la revolución es el que marcaba la distancia no es cierto o sea el discurso dice ve un hombre un México con hambre y sé de justicia pues más vale que lo veas porque ya tenía competencia hasta entonces lo había visto hasta entonces es correcto o sea veo un pueblo que pide pan y este oye estuviste en Cedesol porque hasta ahora te das cuenta de que hay un pueblo que necesita lo que Cedesol no le daba y luego hay una parte del discurso que la voy a leer porque es la que dicen que es la de la ruptura con Salinas que son tres párrafos dice esto en ese día monumento a la revolución un discurso que se supone le escribió Enrique Krause dice hoy vivimos hoy vivimos en la competencia y a la competencia tenemos que acudir para hacerlo se dejan atrás viejas prácticas las de un PRI que solo dialogaba consigo mismo y con el gobierno las de un partido que no tenía que realizar grandes esfuerzos para ganar como un partido en competencia el PRI hoy no tiene triunfos asegurados tiene que luchar por ellos y tiene que asumir que la democracia solo la victoria nos dará la estatura a nuestra presencia política cuando el gobierno ha pretendido concentrar la iniciativa política ha debilitado al PRI por eso hoy ante la contienda política ante la contienda electoral el PRI del gobierno solo demanda imparcialidad y firmeza en la aplicación de la ley no queremos ni concesiones al margen de los votos ni votos al marco al margen de la ley ¿te parece una ruptura? la verdad es que no hay ruptura Álvaro lo que estaba diciendo era no, no, no este del gobierno al gobierno fraudulento eso le faltó decir de Carlos Salinas de Gortari ahí si te digo ay caray pues si este Colosio si estaba denunciando del fraude del que él mismo había sido parte lo que está diciendo él era el del gobierno no queremos que nos ayude pues como no si estaba hecha a andar toda la maquinaria de Carlos Salinas de Gortari la misma maquinaria a la que él había servido y había este se había robado las elecciones de 1988 o sea lo que decía él es no, 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 no se estaba vacunando es salud es muy engañoso el discurso es no, el gobierno que no meta las manos o sea quien se los cree si el gobierno había metido las manos en 88 el gobierno las metió en el 2000 las había no las iba a meter en el 94 o sea es una locura de decir que ay no si el discurso este no a ver Alejandro también es también es es importante desmitificar puede haber entre quienes nos están viendo usted pudo haber simpatizado con Colosio y pudo haber pensado que efectivamente iba a poner distancia de Carlos Salinas pues la distancia que normalmente ocurre cuando hay una sucesión un rompimiento de qué en qué términos Colosio fue coordinador de la campaña de Carlos Salinas en 1988 y como tal tenía el control tenía la responsabilidad por lo menos de coordinarse con toda la estructura del PRI y del gobierno del PRI con el entonces presidente Jorge de la Vega Domínguez que prometió escúchate recuérdenlo porque eso también es importante 20 millones de votos como los iba a conseguir con lo que sabían hacer con fraude y con el uso del aparato estatal cuyo presidente era Miguel de la Madrid y cuyo secretario de gobernación era Manuel Bartlett sí, sí el mismo que están en la Comisión Federal de Electricidad bueno entonces después de eso de ser coordinador de la campaña de Salinas en el 88 fue presidente del PRI para hacer que fraudes probados acreditados muchos voy a poner un ejemplo Michoacán quien era el mapache del Comité Nacional Roberto Madrazo y como en esa elección en muchas más en esas hasta muertos Álvaro pues claro entonces matanzas y el PRI bueno en ese sentido nada de que el mártir Colosio hoy su hijo el alcalde de de Monterrey le pide al presidente que pues ya a a a a burto pues lo 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 indulte pero si te parece Alejandro retomamos el caso porque bueno no de una vez en realidad es un párrafo lo que dice él dice lo siguiente Colosio hoy apelando a la compasión del presidente yo diría que mejor indulte a Mario burto que lo indulte que ponga un carpetazo final este asunto que permita que tanto mi familia como México sanemos que iniciemos un camino hacia la reconciliación a través del perdón pero sobre todo a través del respeto dejar esto en manos de la justicia porque la justicia mexicana quedó de ver en su momento y hoy lo que queremos es vuelta a la página dijo también que pero si no se puede hacer justicia mínimo que se empiece con el perdón es lo que plantea el hijo de Luis Donaldo Colosio era un se pierde a su padre pierde a su madre en un tiempo récord es una tragedia tremenda la que sufren estos muchachos que se